El creador estará en la descripción. Parte 6 comienza. Kusina-chan. Gritó en completo shock la peli negra, comenzando a derramar lágrimas por sus bellos ojos color onyx. Los demás espectadores tenían una sonrisa en el rostro, aunque Itachi que no tenía la menor idea de lo que pasaba junto con Satsuki por obvias razones, aparte de que acababa de despertar de su letargo sin embargo en vez de empezar a llorar como era de esperar de una niña de su edad, pareció entender la situación de una forma u otra, por lo que empezó a reír de forma alegre y tierna por lo que todos la voltearon a ver, calmando el llanto y sacándolas del shock a las amigas dando como respuesta sonrisas genuinas, una que no habían sacado al sentir que su otra mitad del alma estaba lejos de ellas. ¿Qué hacen aquí? ¿No se supone que estaban muertos? No es que me queje pero... Dijo la peli negra secándose las lágrimas. Es complicado, respondió la peli roja imitando la acción de su amiga después de levantarse de Mikoto prosiguiendo a ayudar al levantar a esta. Tenemos bastante tiempo, replicó la peli negra haciendo suspirar a su amiga. Veinte minutos después. Oh, eso no me la esperaba, argumentó la peli negra sin saber qué decir pues seguía digiriendo la información. Lo sé yo aún no lo asimilo por completo, pero aún así no me importa ya que por eso puedo ver crecer a mi querido Naruchan, de hecho estar aquí es mejor en algunos aspectos, ya no necesito cargar una cámara siempre conmigo, ya que puedo sacar todas las imágenes que quiera y verlas después de todo podemos acceder a su memoria, argumentó con orgullo en su voz sacándole una vena a la peli negra que lo había tomado como un insulto. Maldito tomate presumido, maldijo en voz alta haciendo que todos los varones presentes salieran corriendo por sus vidas con Satsuki en los brazos de su sobreprotector hermano mayor, mientras tanto Naruto saltó dándole un sape a su padre que se aturdió por el golpe. ¿Por qué hiciste eso? Reclamó mientras seguían corriendo por su vida al momento de que una explosión increíblemente potente se hizo escuchar detrás de ellos llevándolos a acelerar el paso con unas caras pálidas que podrían rivalizar con ciertos anímpedófilo de tendencias sexuales dudosas, si alguien más los estuviera viendo desde otro ángulo hubiera notado una cortina de polvo que era levantada a su paso. Va a teletransportarnos con Kurama Mii, el otro planeta está listo con tu marca Iraisin. Ordeno con voz de mando el pelirrojo haciendo que su padre se diera una palmada en la cara. Todos aferrense a mí rápido. Ordeno a lo que todos obedecieron sin rechistar teletransportándose primero con Kurama que se había despertado por el alboroto y antes de que pudiera decir algo fue teletransportado junto con los demás justo a tiempo para evitar ser aplastado por un meteorito de la mitad de su tamaño. Al reaparecer se dieron cuenta de que había cambiado su entorno a una pradera que terminaba en un barranco frente al mar, al seguir observaron dos soles formando un hermoso espectáculo. Tan excéntrico como te recuerdo, mira que poner dos soles para crear esto, comentó el hojinegro mayor activando su sharingan para grabar esa hermosa vista, aunque no creen que crear otro planeta para ponernos a salvo. Esos no son soles en sí, habló Naruto llorando a mares. Explícate, exigió el pelinegro menor. Ese, dijo señalando uno de los dos astros, es el planeta donde estábamos, vaca por favor enseñales todos los demás, pidió sacándole una vena a su padre mientras Kurama se echaba a reír a costa del rubio, pues desde hace algunas semanas lo empezó a llamar así. Flashback. Después de que Kusina le explicó que Minato era el discípulo del pervertido más grande de las naciones elementales y si no hubiera sido por ella este hubiera seguido el camino de la perversión, dándole a Naruto a entender que era un grandísimo vaca, que se traduce como idiota, cosa que no le hizo gracia a su padre, por lo que se vengo de él diciendo que era algo que todos los hombres poseían empezando a reír mientras Naruto lloraba pidiéndole a alguna deidad o al autor, que en este caso sería lo mismo, que lo liberara de esa maldición, el pelirrojo desesperado hizo un trato con Eterias Naruto Tzama el dios principal de este universo cosa que este aceptó con una condición, que dejara ir a lo que fue su primera palabra, una de las cosas que más amaba en el mundo y no se le volviera a acercar, así es la condición para quitar la maldición de los hombres, la enfermedad crónica masculina, la estupidez que solo podía poseer un varón junto a lo despistado entre otras cosas era, que no volviera a comer ramen nunca más, aunque Naruto trató de negociar no pudo hacer nada para cambiar la condición por lo que el pelirrojo resignado cayó en depresión diciendo que prefería vivir como idiota que vivir sin el amor de su vida, por la comida de los dioses, fue ahí donde Naruto entendió que la maldición que se puso sobre los hombres, fue un castigo de los dioses por haberse llevado su elixir, por el manjar que solo los dioses mayores podían probar antes de que la receta fuera robada por un semidios que decidió compartirlo con los mortales, este semidios no solo se llevó un manjar esa noche, sino que también se llevó una maldición que sería transmitida a todos los hombres de la faz de la tierra. Fin flashback. Después de que Naruto recordara ese fatídico día Minato teletransportó al grupo, a un claro del bosque frente a un lago con árboles del tamaño de Kulama y un hermoso cielo nocturno con millones de estrellas dándoles la bienvenida. Este hermoso cielo nocturno solo puso ser posible gracias a mi madre, cada una de las estrellas que ven ante nosotros es un planeta que mi madre ha destruido, después de que destruyera los primeros 8 decidí hacer este pequeño proyecto, y aquí están los resultados de nuestro esfuerzo como familia, explicó Naruto orgulloso haciendo que las demás personas presentes tiran un paso atrás con una gota bajando por su mejilla a excepción de su padre y Kurama que también se les veía orgullosos mientras tanto Fugaku le restó importancia y se puso a disfrutar el cielo nocturno junto a los demás, después de todo no había desactivado su Sharingan en ningún momento, aunque nadie notó un pequeño detalle, la pequeña Satsuki se le veía emocionada desde que vio como su madre peleaba con la pelirroja, este era el mejor día que la pequeña había tenido, cosa necesaria para compensar el peor día de su vida, día que se aproximaba lentamente y llegaría tarde o temprano. Fin parte 6